¡Tarjeta roja! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí llega la aventura! ¡A ver, a ver! ¿Qué te ha pasado? ¡Porque no lo había visto! ¡Que casi me mata! No eres periculero, pero sí ha sido una entrevista normal. A mí nadie me hace caso. Ya veo, ya veo. ¿El fútbol es un deporte que entreda? ¡Sí, sí, sí! Te ha hecho una falta importante, ¿no? Bueno. ¿Y eso no se te nariz a contarse tan rosa? Sí. ¿No te tendrías que haber acercado a tu compañero a ver cómo está? La verdad es que no he estado aquí. Y yo he exagerado una mejilla. Bueno, como ya a mí no lo ha quitado, nos vamos al juego. Pero claro, respetando a los compañeros y al árbitro.